¡Suscríbete al canal! Como un proyecto, un sueño, ganas de tener nuestro espacio propio, hace un montón en realidad. Demasiado. Pero bueno, como que lo hemos logrado conseguir en el 2020, por lo cual solo hemos trabajado en enero y febrero. En marzo hemos tenido que cerrar, pero bueno, lo hemos bancado y aquí estamos de vuelta laburando. Y bueno, ahora el 1 de febrero cumplimos un año, nuestro primer año, el día de mi cumpleaños. Así que nada, inicia así como ganas de los dos, los dos somos profes hace como muchísimo tiempo. Hace muchos años, sí. Como yo por lo menos seis años, Mario más. Entonces como siempre es como la cosita pendiente, ¿no? Tener nuestro propio espacio, darle nuestra impronta, ponerle lo que a nosotros nos gusta. Incluso trabajando afuera, que hemos vivido mucho tiempo afuera, decíamos que cuando lleguemos a Santiago en algún momento poníamos nuestro espacio. Así que hemos podido completar. Yo creo que por eso el nombre, ¿no? Lit House, como casa, porque como que realmente el grupo ha sido antes que la escuela. Lit Femme, la crew, digamos, el grupo que compite, con el que viajamos, que son como nuestros hijos prácticamente. Es como que eso ha empezado antes. Y si no estábamos en el estudio que estábamos antes, estábamos en una plaza, estábamos en alguna reunión o nos encontrábamos donde sea. Entonces ha sido como ponerle una casa para ellos, un lugar en el que realmente pasan un montón de tiempo, en el que estamos todos aquí compartiendo y donde pueden como ser ellos, ¿no? Eso es lo que nos gustaba a nosotros, que tengan como la libertad de ser, de crear, de crecer, de compartir y eso tratamos. En parte también ha sido la decisión, por ello, digamos, como que ya nos metían presión y decimos, ¿por qué no darle una casa, un hogar, como así le llamamos, para ensayar, para pasarla bien, compartir? Obviamente todo eso ha cambiado un poquitito ahora con la pandemia, distanciamiento. No es lo mismo, claro. Pero bueno, aquí estamos. Pero es mejor que nada, porque después de una cuarentena virtual a full, nada, felices de poder retornar a la sala. La mayoría eran alumnos nuestros de mucho tiempo. Que fueron como creciendo, perfeccionándose, no solo con nosotros, viajando, como con ganas, ¿no? Que se notaba que tenían la formación necesaria y todo lo que es la pedagogía que también la han ido adquiriendo como para pararse al frente de una clase. Y sí, hoy son profes. Por ejemplo, Emma Montiño, que es uno de mis primeros alumnos de Femme, ahora está a cargo de la clase de Femme Style. Jess Arce con Jeguetón, Gaby Silva con Vogue, Aníbal Coronel con Joaquin, Lucas Rodríguez Hip Hop. Mi hermana Usalino está con K-Pop, que eso también es una gran novedad, porque el K-Pop es un estilo del pop coreano. Es que es muy de moda, es asiático, ahí es full. Full y pavón con dancehall. También, sí, sí, lo he terminado. Estaba hablando del K-Pop porque la verdad no hay, nunca ha habido adentro de una sala, adentro de un estudio, ese estilo. Nosotros como que nos hemos animado a ponerlo y ha sido una sensación y estamos re felices y las chicas es como que vienen lookeadas. Son básicamente como covers y perfo. Actúan, digamos, todo el K-Pop es como al estilo de videoclip. Claro. De Blackpink, de BTS y de un montón de otros grupos. Esto también es una clase nueva adentro de todo. Full y pavón con dancehall, que también alumna profe. Grosa, increíble como estudia la cultura, tremendo. Todo lo que es danza urbana siempre, pero también hay teatro por las mañanas. Mika Santillán, otra alumna también que está con niños. ¿A partir de qué edad? De los cinco. De los seis, seis a diez años. Eso también. O sea que hay clases para todas las edades, porque también Mario está a cargo de un grupo de la noche, que es el grupo más power que tenemos y son los adultos, que lo dan todo. Así que hay para todas las edades. A partir de los seis, hasta los cien años. Siempre variando los estilos, un poquito de todo. Bueno, sí, las recomendaciones de siempre, el lugar está ultra preparado. Tenemos cuatro puertas, es enorme, hay ventilación constante. Bueno, tomamos la temperatura en la puerta, todo bajo el protocolo. Alcohol en gel en todas las puntas, en la salida, en los baños. Estamos súper listos, así que nada, todavía seguimos estrenando el lugar y bueno, nada, muy felices con el crecimiento que hemos tenido de la gente, que es increíble en tan poco tiempo. Sí, la verdad. Muy contentos con eso. Los que teníamos programado para todo el 2020. Y ahora sumado en 2021, desde seguir con los eventos, seguir creciendo las competencias, más que nada, hay una competencia muy grande a nivel internacional y nacional. O sea, se hace el nacional aquí, la preselectiva. Que se van a estar con nosotros antes, cubriéndose y acompañándonos. Dicho sea, de paso, hemos clasificado el año pasado, el ante año pasado y bueno, por el tema de la pandemia se ha cancelado todo y ahora estamos de vuelta con eso. Y bueno, seguir haciendo crecer esta familia, seguir capacitando a la gente. Incluso audiciones hace poquito para formar parte de la CRU, para formar parte de la familia, del equipo, porque tenemos también otras proyecciones más a nivel teatro. Quizás armar otro tipo de obras para la gente donde podamos fusionar diferentes disciplinas artísticas, como la danza, el canto, el teatro. Bueno, entonces estamos como ampliando también por ese lado, todo lo que son las disciplinas que integran la CRU. Y bueno, y ver qué pasa, porque sí, eran muchos proyectos que han quedado como pausados. Y bueno, con muchas ganas del 2021 darles más forma. Claro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con tres equipos de trabajo que recorren los distintos barrios, somos pioneros en implementar el programa La Banda Compra en Casa, brindando de esta manera una novedosa herramienta online delivery para realizar compras en los comercios bandeños. Reforzamos las medidas sanitarias para combatir el COVID-19, implementando cabinas desinfectantes públicas y gratuitas a disposición de todos los bandeños. Quédate en casa porque nosotros te cuidamos. La Banda Activa, Municipalidad de La Banda, Pablo Mirolo, Intendente. Si te cuidas vos, nos cuidamos entre todos. Nuestras sucursales atenderán exclusivamente con turno. Solicitalo en turnero.naranja.com Nuestros horarios de atención es de 8.30 a 13 y de 18 a 21 horas. Nos seguimos cuidando. Naranja. 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 ¡Suscríbete!